El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, no te lo haría y lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que eran serenar, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que eran serenar, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Música Música Música